Cuídate mucho. Salúdame a Yulma, a Toñito, a los bebés y a tu papá. Ay, mamá. No, salió. Está guapo, ¿eh? Alejandra, no he dejado de pensar en el anónimo. Ay, ya. Te llevas el frasco y que lo analice el veterinario, ¿eh? No, Amelia. Alejandra sabe lo que significa un caballo para cualquiera de nosotras. Ella no pudo matarlo. Siempre la estamos acusando. Ya ves ahora lo del anónimo. Digas lo que digas. Yo lo creo. Si no hay nada más que verla, no le crece la barriga. De pronto se le acaban los síntomas. Cuéntamelo todo, por favor.